Soy Santiago Vidal Roldán, un profesor que se está preparando para ser sacerdote, y para mí la vida es una expedición fascinante, cuyos gastos han sido asumidos por alguien. Ese alguien es la providencia, porque hablar de la providencia no es hablar de un atributo de Dios, es hablar de lo que Dios en esencia es. Es muy interesante ver que providencia y misericordia son los rasgos más profundos de Dios, rasgos a los cuales nos acercamos con una actitud del corazón que es la confianza, saber que vamos por la vida disfrutando el viaje gracias a que alguien ya dio los viáticos y que alguien se ocupa de nosotros. Esa es la providencia.